Una lucha por la inseguridad y carabineros. Eso es lo que se ha visto en las últimas horas por parte del presidente Gabriel Boric, que ha decidido pasar a la ofensiva en contra de la derecha en medio de una oposición derechista completamente dividida y que se está destruyendo entre sí mismas, particularmente por luchas de poder y como coletazo el resultado del plebiscito constitucional con la victoria de él en contra, donde hubo una división interna importante en los sectores de derecha. Y en medio de todo eso empezó a acusar que el decir que su gobierno no esté haciendo nada o no esté haciendo mucho en temas de seguridad es en realidad un insulto a la institución de carabineros, lo que además se respaldó en gran medida por el director general de carabineros que salió a apoyar al gobierno y vamos a ver cómo ha cambiado un poco el tema de las fuerzas de seguridad y armas que en los últimos tiempos se han acercado más a los sectores de izquierda, vamos a ver por qué, y simultáneamente esto generó indignación en los sectores de derecha que en medio de todas sus peleas salieron a responder al gobierno aunque no con mucha fuerza por todas sus divisiones. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, el día de hoy estaba Boric entregando una serie de vehículos policiales a carabineros y en medio de toda esa entrega de un discurso en el cual aprovechó de atacar principalmente a la derecha y los sectores que se oponen al gobierno que es cerca de un 70% de la población, diciendo que todos aquellos que dicen que no se ha hecho nada o que en realidad no se está haciendo bien las cosas están insultando a miles de carabineros porque cuestionar el gobierno claramente es cuestionar toda la actividad que hace cualquier función policial. Yo he escuchado a algunos que se atreven a decir, algunos incluso dirigentes políticos, que se atreven a decir que no se está haciendo nada en materia de seguridad. Cuando ustedes repiten eso, una cosa es que lo diga una persona que ha sido víctima de la delincuencia y que se entiende la frustración y que tenemos que trabajar más duro para llegar, pero otra cosa es que lo diga un dirigente político. Y cuando un dirigente político dice que no se ha hecho nada en seguridad, no solamente está faltando la verdad, cosa que uno puede entender. Y a mí, como presidente, la verdad, a uno le llegan muchas de estas cosas y tiene el cuero curtido en ese tipo de debates. Pero cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de carabineros. Le están faltando el respeto a quienes se juegan la vida por proteger a la ciudadanía. Esa crítica no solo es injusta, sino que es mentira. Y por eso, antes de tratar de sacar rédito político de las situaciones adversas que podamos enfrentar como país en materia de seguridad, los invito a reflexionar un segundo, a pensar antes de hablar y por sobre todo poner su mirada y respetar a carabineros, carabineras, a la PDI, a la policía marítima, que están haciendo un tremendo y denodado esfuerzo por proteger a la ciudadanía. Ahora, esto no es nuevo. También se han lanzado en críticas en contra de la prensa en los últimos días, particularmente con las críticas que le han hecho por materias también de seguridad. Vimos, por ejemplo, como hace poco, lanzó críticas contra el columnista Francisco Covarrubias, que aparece también principalmente en medios de comunicación más tradicionales, llamándolo un columnista menor con cierto desprecio por criticar el enfoque que daba Boric con la recuperación de una plaza que ni siquiera fue permanente en medio del aumento constante, la inseguridad, los asesinatos, la corrupción y otras problemáticas. Diciendo que no, columnistas menores y que tratan de no ver la importancia de eso. Entonces hemos visto que se ha puesto más agresivo en los últimos días porque erróneamente ha visto como que la victoria del en contra fue una victoria de su gobierno. Cuando no lo es, su gobierno sigue con una desaprobación altísima. Su aprobación lo mejoró post plebiscito, es un buen ejemplo. Y la desaprobación de la figura, particularmente de gobierno, sigue siendo muy alta la suya también. Por lo mismo, hay que tomar en cuenta que está viendo erróneamente como que fuera una victoria. Y de cierta manera se puede entender que lo vea así, está desesperado Boric por encontrar alguna victoria en algo. La verdad es que su gobierno ha sido desastroso, ¿no? Cuando en realidad el resultado del plebiscito fue una manifestación más de un rechazo transversal a estos juegos constitucionales de la casta política. ¿Por qué? Se rechazó en su momento la propuesta octubrista que él apoyó y toda la izquierda porque la población no la quería, con la victoria del rechazo. Y posteriormente ahora vimos que se rechazó la propuesta que era de carácter colectivista, con estado social y democrático de derecho, crecimiento estatal, derechos colectivos y simultáneamente con elementos conservadores entre medio, que era lo que habían propuesto los republicanos, dejando de lado varios los principios que ellos decían defender. Entonces se rechazó la casta de un lado y de otro, ¿no? Verlo como una victoria de un sector es un error que eventualmente les va a salir caro. Igual como la derecha erróneamente pensó que la victoria del rechazo era como que toda esa gente era de derecha. Cuando no, era un rechazo a la propuesta de la izquierda dura y ahora lo mismo. Se rechazó la propuesta de la derecha y posteriormente si piensan que eso significa que la mayoría de Chile es de izquierda dura, se hará llevar un porrazo en la cara de nuevo, ¿no? Pero se ha puesto bien atacante, ¿no? Y ante toda esta situación hay que tomar también en consideración que no fue desmentido lo que dijo Boric por el general Yañas, ¿no? Que dirige a carabineros diciendo que en realidad lo que el gobierno está haciendo era maravilloso y que esta entrega de vehículos y muestras de apoyo, eso era realmente dignidad. Eso llevaba a unos carabineros y una estructura policial digna. Ahora, esto no es nuevo porque Yañas de hace tiempo está haciendo muy de apoyo, está dando todo su apoyo a nivel general para Boric y no es algo único de él. En general, lo que hemos visto particularmente también en los altos mandos del ejército y en otras áreas más armadas y de seguridad es mucho apoyo hacia Boric, siendo la excepción de los altos mandos de la PDI. Y es porque en los últimos años había un recambio importante de los altos mandos de todas las instituciones armadas y de seguridad, siendo la excepción la Armada que no ha tenido tanto cambio. Y lo que se ve en esos elementos principalmente es que muchos de la guardia más vieja o influidos por la guardia más vieja, principalmente vinculados a lo que era el pinochetismo y el periodo de la dictadura, han salido ya sea por presiones políticas, muchos por casos de corrupción, porque particularmente en los altos mandos de carabineros y del ejército ha habido una corrupción desatada. Y esos cambios han sido tantos en los últimos gobiernos que han llegado nuevas generaciones que ahora tienden a otra dirección política, ¿no? No es como que sean personas jóvenes tampoco, pero tienen otra visión política. Y por lo mismo ahora se ve tanto estos apoyos hacia el gobierno de figuras como los altos mandos de carabineros, como el caso del general Yañas, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando se dice que el gobierno no hace nada o no hace mucho, no son críticas vacías, es por los actos del gobierno. Y el mejor ejemplo de que aunque se hagan cosas no sirven para nada, es que hemos visto como la delincuencia no está bajando, sube, no está mejorando la situación de seguridad, está empeorando. Entonces, ¿cómo se puede jactar y con esa arrogancia como que las cosas estuvieran bien y tratando de hacerlo con falacia de que criticara al gobierno es criticara a todos los carabineros? No, se está criticando las pésimas estrategias que hacen. ¿Por qué actúan? Sí, pero las actuaciones no están sirviendo por algo empeorar las cosas. Incluso las estructuras estatales están empeorando la situación. Por ejemplo, en el sur de Chile hay una gran cantidad de violencia desde hace años y uno de los grupos que más la hace es el grupo guerrillero y terrorista, la CAM, la Coordinadora Arauco-Mayeco, vinculado a guerrillas etnonacionalistas mapuchas. ¿Y qué es lo que está impulsando, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos bajo la gestión de Boric? Bueno, hacer una mesa de diálogo con ellos. O sea, estás validando más todavía a los grupos armados que no paran con su violencia. Simultáneamente, aunque aumenta la delincuencia a nivel de asesinatos, secuestros, robos violentos, etc., que se preocupa el gobierno de atacar, por ejemplo, a personas que venden cerezas. Porque vendían cerezas en la calle, en la comuna de Las Condes. Y claro, los delincuencias en otros barrios, que eran los que ellos decían que se preocupaban tanto los barrios populares y los con menos ingresos, ahí ni se atreven a tocarlo, porque ahí están los narcos y mejor no vamos para allá. Vamos mejor a Las Condes a sancionar a alguien que vende fruta. Alguien que vende fruta en la calle. Claramente una amenaza nacional y que está vendiendo cerezas. No, no, muy preocupante. Y también hay que tomar en cuenta que esas críticas son válidas, incluso a la misma institución de carabineros, porque ha habido mucha corrupción, no solo en los altos mandos, sino que en estos mismos programas lo hemos visto. Ha habido mucho tráfico de armas que se pierden en el ejército y en carabineros. Y también ha habido muchos casos de carabineros de base que tienen especialmente en comunas, donde hay mucho narcotráfico, vínculo con los narcos. Entonces, ante todo eso, inevitablemente, ¿cómo no va a haber críticas? ¿Cómo no se va a ver cómo que no está mejorando la situación? Son críticas justificadas. Y esta posición que toma Boric como de no, no me pueden criticar, porque si no están siendo desconsiderados con los carabineros, por favor, ¿no? Ahora, ante todo esto, evidentemente la derecha se molestó diciendo que esto era una falta de pudor, que estuvieran insultando a carabineros, que eso no es cierto, y que fue él que liberó a quienes atacaron a los policías con los indultos, y se indignaron bastante, ¿no? Y claro, uno puede entender la indignación por la hipocresía que hay de Boric. Ahora, no hay que dejar de lado que, y aquí están buscando los empates, principalmente en medios de más de izquierda lo indican, pero no para buscar lo que es correcto, sino para empatar. Es que claro, los de Chile, vamos, que son los que más se indigran los de derecha, particularmente no pueden criticar mucho porque toda la crisis migratoria y muchos de los grupos armados que entraron y personas armadas y de narco ingresaron durante el gobierno de Piñera, que no fue particularmente duro con el tema de la inmigración, al contrario, fue sumamente blanco, pero igual que Bachelet, igual que ahora Boric. Y al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta que durante el gobierno de Piñera y con apoyo también de la derecha, y en ese caso también en el Congreso de la izquierda, se aprobó un indulto masivo, pero que fue apoyado transversalmente por todos los políticos de lado y lado, para presos durante el periodo del COVID, con la excusa de que, ¡ay, les puede dar COVID! Y entonces liberaron a miles de presos. En su momento dijimos que eso iba a significar un aumento sustancial de la criminalidad, porque esos presos iban a volver a delinquir y terminó ocurriendo. Entonces, hay que ser muy cara dura a ambos lados, ¿no? Boric es muy cara dura con lo que está haciendo, pero el otro lado tratando de limpiarse las manos, como Poncio Pilato, para decir, ¡no! Nosotros no hicimos nada mal, está todo perfecto, ¿no? Y están todos males, esa es la realidad. Por eso es importante hacer un cambio completo de la estructura política y sacarlos a todos, porque por un lado tenemos a un gobierno que hace pésimo en materia de seguridad, que son muy poquita gente más de seguridad y hacen lo que ellos mismos criticaban antes, y por otro lado tenemos una derecha que habla como si ellos tuvieran la solución cuando ellos han sido parte del problema, han causado lo mismo que están criticando ahora, y ahora empiezan a acusarse como si diciendo, ¡no! Esto todo lo que ha hecho mal Boric, nosotros no lo hicimos tampoco. Cuando Boric lo ha hecho peor que ellos, sí, pero ellos igual lo hicieron, con el tema de entrada constante inmigrantes ilegales y también liberación de presos, ¿no? Es una situación lamentable. Y lo que parece más impactante, y esto puede tener efectos a largo plazo, es particularmente el cambio a nivel político que han tenido las estructuras de alto mando de carabineros y el ejército de Chile. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este nuevo ataque de Boric contra la prensa y también contra aquellos que lo critiquen diciendo que carabinero está de su lado y no se les puede criticar a nada de lo que hacen, ¿no? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Gabriel Lemut B, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!